Bueno, problema de mezclas. Tengo un vino A que cuesta 10 euros. Si mezclo 20 litros del vino A con 40 litros del vino B. Y la mezcla me sale a 6 euros. ¿Cuánto cuesta el vino B? Siempre que hay un problema de mezcla, que hace una tabla, pone en la fila las dos calidades que nos venden. Tengo que poner la cantidad y el precio. Tengo la cantidad de vino A, 20. Y la cantidad de vino B, 40. Sé el precio del vino A, que es 10. Pero no sé el precio del vino B, que es X. Entonces, en total, me va a costar el vino A 20 por 10, 200. Y el vino B me va a costar 40 por lo que cueste, 40X. Además, tengo que la cantidad total, 60. Con lo que me sale a la mezcla, que es 6, tiene que ser 360. Así que ya tengo una ecuación. Lo que me cuesta el A, más lo que me cuesta el B, tiene que ser 360. Y de ahí saco lo que me cuesta el B. Me quedaría 40X igual a 360 menos 200. 40X igual a 160. Y X igual a 4. Así que el vino B me sale a 4 euros. Es un tipo de problema. Vamos a pensar otro. Vamos a pensar otro. Vamos a pensar otro. Geometría